Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo no ojalá no pude continuar Que soy un vagabundo dinero, pa' que me dejara Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada No hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo no ojalá no pude continuar Pidiendo salvavidas que me iba a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único tesoro fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Cuñán corazón ¡Bien mis amigos! De esta manera comenzamos Grabando en vivo para todos ustedes El campeño Rodrigo Sanazar resonando ¡Esa! La música ni te va al presente señores ¡Bueno! ¡ �ado de su 알려zo! ¡ raining! ¡Suscríbete! 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 ¡Y dispsystemás! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo olvidar que te quiero? Tú sabes muy bien que por ti te muero Quisiera que tú un día comprendas Que tu amor es mi única pena Te pido mujer que no te vayas de mi Que nunca me dejes porque sufriré sin ti Sabemos los dos que yo soy tu dueño Y uné ante Dios por este amor eterno Y aquí muy lejos de aquí mi vida Con la pasión y el sentimiento de siempre señores Aquí muy lejos de aquí Yo siempre guardo en mi alma Un recuerdo para ti Yo siempre guardo en mi alma Un recuerdo para ti Quiero dejar mis huellas en tu corazón Para que nunca te olvides de mí Porque yo nunca te amaré Voy a olvidarme de ti Quiero dejar mis huellas en tu corazón Para que nunca te olvides de mí Para que nunca te olvides de mí Porque yo nunca jamás Voy a olvidarme de ti Que nunca te olvides de mí No se me quede, no se me quede, señores No se me quede, no se me quede, no se me quede Era tan hermosa la noche Cuando nos conocimos Quiero dejar mis huellas en tu corazón Tú me miraste a la cara Y me juraste un amor eterno Tú me miraste a la cara Y me juraste un amor eterno Quiero dejar mis huellas en tu corazón Quiero dejar mis huellas en tu corazón Para que nunca te olvides de mí Porque yo nunca jamás Voy a olvidarme de ti Quiero dejar mis huellas en tu corazón 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 Para que nunca te olvides de mí Porque yo nunca jamás Porque yo nunca jamás Voy a olvidarme de ti Y enganchadito, enganchadito, señores Un saludo especial Para la gente de Formosa, Capitán, señores Que siempre está haciendo la bande Y arriba la gente de la ruta número 81 Arriba está el no del campo no más Todos los amigos, seguidores De la música editorial Y el estilo chava vecino El canteño Rodríguez Y enganchadito, enganchadito, enganchadito La música territorial Música Música Diversa y nomás os hizo ofrecer Con acordeón y guitarra señores Sonando melodías de tierra Música Música Y caballos y nomás en un tiempo ya lejano Era un frente vaciado para tareas campejas Y también en las cuadreras su placer es respetar Por su forma de marcar el sabidor en las partidas Y en los doscientos para arriba Nadie le pudo ganar Música Música Para bailar los zapateaditos Zapateaditos señores Música 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 Bueno, bueno, bueno Continuamos enganchando campiño Que sigo sonando melodías Ay, corazón Y hoy te voy con él Y hoy te voy con él Me preguntaron si es que aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte No sabía que correctamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tal Pues cambió de dueño Hoy mi corazón Hoy te voy con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después me perdiste En sus besos bailando Aquella canción Sobre las olas del mar Te senté a cantar Y de la mano Quise volar y volar Y de montarme hacia las estrellas Quería hasta el cielo Quería hasta el cielo llegar Y olvidar Y olvidar Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte que el corazón No la rompe con cadenas Cadenas que llevo yo Como el mar Como el mar Se va a la vela Y de la mano Y de la vida Y de la mano Que se va a la vela Que se va a la vela Y de la mano Que se va a la vela Y de la mano Y de la mano Hay penas que son de amor, hay amores que son penas Tan fuerte que el corazón no la rompen con cadenas Cadenas que llevo yo, como el mar de Malarena Sonido, 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 sonido Arriba la gente, está mi barretón, bocosa del tigre, las lobitas Arriba, arriba toda esa gente linda Que siempre estamos poniendo nuestra música Para la gente de San Martín Número 2, San Martín Número 1 Cortito Número, Bosta Cambios al Azar Vaya salud internacional Arriba los corazones señores Continuamos, continuuamos, continuuamos Perita, perita de amor Te fuiste y me dejaste amor Y tanto te voy a extrañar Que lo que pasamos juntos No creo poderme olvidar El momento inolvidable Que en mi mente van a estar Como perritas de amor Que en mi corazón va a quedar Hoy llora, llora, llora mi corazón Porque te fuiste mi dulce amor Es mi penita, mi edad de amor Te extraño mucho mi dulce amor Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Yo no puedo comprar tus amores Lo que fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Tu cariño comprándolo el vuelo Porque el día que no hay ganas Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te saborecer Porque te quise, yo te amaba Porque te ríes, yo te amaba Y nunca más te sale, no te amaba Nunca más te salen o te amaba Continuamos, continuamos Sigue sonando, sigue sonando, sí señor Y vaya un saludito en especial también Para todos los seguidores En la provincia de Buenos Aires 9 y 10 de marzo Andamos por esos lados La gira del campeño San Azar Llevando toda la música electoral por supuesto ¡Esa! ¡Arriba Buenos Aires! Sigue, sigue Continuamos, continuamos ¡Cantemos! ¡Se viene enganchando! ¡Como dice! Y me vas a enrayar corazón Cuando escuches esta canción Pensarás en mí todavía ¿Vas a recordar esos momentos? Donde yo te amé Todo el secreto ¿Qué vas a extrañar, extrañar? ¿Qué noche lo vas a dormir? ¿Qué vas a doblar? Estés donde estés, a donde tú vayas ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué vas a extrañar, extrañar? Por todo el amor que pedí Si en cada rincón hay algo de mí ¿Qué vas a extrañar? ¡Esa! 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 ¡Esa!